hola chicos estamos en un nuevo vídeo y si en este vídeo vamos a hablar sobre el super mario y antes si este se parece un poco a camera man no sé por qué se me hace recordar esto pero bueno es lo que actualmente que voy a hablar es de super mario que es este que salió hace muy poco y que se ha iniciado varios memes por lo que estuvo una gráfica muy buena y algunas veces azules pero de eso no estamos hablando sino sobre el skin de elefante aquí viene la parte donde cuánto cuesta que si cuesta más de 5 dólares o sea bueno casi 6 dólares porque se debe a algunos pastores y bueno le incluí pelo porque si no se ve como medio calvo normalmente incluí bigotes, cejas, ojos, la cola porque eso si vi detalles detallados de trailers bueno para buscarlo en ese skin obviamente tiene que encontrarle aquí y buscar la palabra mario elefante no ponga mario elefante lo entiende y no salió lo puse en inglés porque ahí es donde sale más recorrido bueno aquí no se recargo todo porque si actualmente tengo que entender así que vamos a esperar un poquito y le diré cuál es la diferencia una vez ya cargada que viene siendo total un total de tres incluido el mío y hay uno que son tres que se varía el precio uno costaba más de 300 este costaba casi o sea casi en total de 200 pero la diferencia es que estos dos cuestan más de los 150 más incluidos por el traje pingüeno me refiero el ambos casos ya que ese traje pingüeno te viene algo así y también por el meme de flamenco bueno aquí le hice un poco menos caro pero bueno igual si se va a complicar algunas cosas pero bueno el detalle también lo cuenta y eso es lo que hice también hice alguna ropa que tuve que cambiar una cosilla para que no sea digamos que ya sabemos como hubo una época entre 12 y si este que viene siendo de skin a ver si lo que cuesta más en la cara la parte de reja y la cabeza me va a ganar todo el peor que le ha gustado este vídeo esto fue un poco corto pero bueno me voy a tirar vacío porque siempre tiro el vacío cada vídeo adiós así es que vaya